Buenas señores, bienvenidos a un nuevo videito del DVD Y nada, os traigo por aquí un poquito de DVD otra vez por el canal Porque me gustó bastante el evento de Halloween este que han puesto Y la verdad que estoy bastante entretenido También es verdad que como en el Texas, el Texas está hecho una puta mierda Y no hay mucho que hacer ahí, pues estoy jugando bastante al DVD estos días Porque ya que aquí por lo menos ponen cosas para entretenerte Está lo de la grieta que te dan ropita gratis Te dan muchos puntos, está el evento de Halloween que está bastante gracioso y divertido Pues, joder, ya que estoy jugando mucho, digo pues me grabo bastantes partiditas Y os las voy subiendo por el canal y así tenéis un poquito de variedad Y podéis ver algo diferente que no sea solo Texas, Texas Yo lo siento mucho porque sé que muchos queréis Texas y Texas y Texas y Texas y Texas Pero a mí me gusta también traer un poquito de variedad por el canal ¿Sabes? Para que no sea siempre lo mismo Y más ahora que el Texas está hecho una mierda Y ya habéis visto el vídeo del otro día que Texas está bastante caput Entonces, hasta que no salga contenido así interesante en el Texas Del momento subiré otros juegos Mientras, para que al menos no se haga muy texto Porque el Texas es ahora mismo todo el rato lo mismo, no hay nada nuevo Entonces nada, os tengo por aquí un poquito de... Del este, del evento de Halloween Que me han salido unas partidas Con el Tito Freddy Me encanta el personaje, o sea, yo soy ultra fan de Freddy Y ojalá alguna empresa alguna vez en la vida Consiga la licencia de Freddy y le saquen un asimétrico Porque, Dios mío, por favor, cómo me viciaría yo a ese juego Si lo sacasen Y que nada, nenes, os dejo con las partiditas, que las disfrutéis mucho Nada Vale Pues partidita con el señor Freddy Freddy Yo lo siento mucho cuando subo contenido de DVD Lo siento mucho por subiros siempre de Killer a Freddy Pero es que, o sea, es mi personaje favorito del juego Y de las películas Slaser en general Ya, sí Se puede decir que soy main... main Freddy Aunque soy bastante malo con cualquiera Pero por lo menos Freddy, pues... Muy sigilosos, ¿no? Ah, mira, por aquí hay uno ¿Me estás haciendo...? Hola Muy rápido me ha estirado todo el palo este, ¿no? Por aquí, ¿no? Haciéndome las cositas ¿Me ha tirado? ¿O qué ha hecho? No sé qué cojones Uy, hola Uy, a este le gusta mucho tirar los pales ese A este le gusta mucho tirar los pales, un fío No, pero ahí va ¿Me lo vas a tirar? Vale Me lleva otro Vale Madre mía, está vaciándolo todo Que me tire lo que quiera Hostia, ¿ahí está? Ole Ah, que tiene... Vale, que tiene esto O sea, que estaba disfuntivo ¿Qué? Buah, este es de PC, chaval What? Uy, fuera Vale Chaval, chaval Que pesados Voy Voy ¿Va por allá? Vale Vale Madre mía Me estoy comiendo todos los pales del mapa, chaval Qué asco, loco No sé ni cuáles estoy quitando Pero bueno A ver ¿Dónde me llevas? Ah Vale Vale, ya está, pesado Coño, hay un gancho Aquí Dios mío O sea, qué asco Qué asco Vamos a hacer ronda Este no Este de aquí Joder Ah, vale Que es la otra Nice La otra por aquí No sé, yo voy poniendo En el momento en el que tal Mira, por lo menos me ha dado Una de De estos, ¿eh? Vale, salvada A ver Vale, tira Va, tío De verdad O sea, lo de los golpes En serio No puede ser Tú Esada, loco Madre mía ¿Cómo no me van a volar ¿Cómo no me van a volar los motores? Colegas Si es que literalmente Madre de Dios Vale, que me queda Ese, ese Madre mía Dos de allá El de allá Era otro Este Me lo acaba Me lo acaba A pensar que había alguien Ah, este está hecho La puta Claro, queda en esto ¿Qué haces despertando? No, voy a ir a porte A ver A ver ¿A dónde me vas para allá? Vale Este tío ¿Este tío se sabe Todos los pales De De esto? Tíralo, tíralo Ala, fuera Ya está Oh, Dios mío Qué pesados Oh No veo nada Ah Joder Es que Mira que gente Contra que gente Me empareja A mí Que soy un pedazo De baby Exacto Tú fuera A ver Déjame Ah, la verdad Espera Y a la otra Por ahí va Alguien Y por aquí Vale 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 Va, tira Al suelo Che, te acabó Vale No sé si tiene algo para Vale Fuera A tomar por culo ya Vale Es que Tronco Que de verdad Que es Tres Vale Supongo que me van a volar Mira Uno por allí Haciendo Exacto Se tira bomba de uno Y jola Vale Motor fuera Vale Madre mía Vale Allá no hay nada O sea Motores Son Este Este Ay Estos los tengo Juntito Tú fuera Tú no me interesas Tú El otro Se da ya Usted Increíble Esa me ha molado Uy Ahí está Está bajando mucho ¿No? Ahí Eso Tú dame De esas Esto está bajando Nada, nada Que me toca Sí 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 Eso Ahí Tú dame Dame Cosís Onda Que está Esto aquí Buah Pues está Pasa ¿Eh? Ah Vale Por aquí Vale Tira 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 Que la otra Si no se muere En el gancho ¿Eh? Vale Trae Esto ya no me interesa Voy para allá Sí Sí Tira Y corre Tira Y corre Tira Y corre Si voy a por esta Hombre No Hola ¿Qué tal? A mí me obligáis A hacer esto Si me ruséis Los motores Pues nada Trillen Y a campear Es que vamos O sea Es una locura No sé si llego A este ¿Llego? Ey Nice Está muerta No lo sabía Pero de lujo Vale Pues ya está Estupendo Vale Este se está haciendo Fuera Yes No, no Ya te lo digo yo Que no La otra Está por allí Porque la he visto yo Ay, la obsesión Sí, sí Sí, sí Claro Vale, vale Que tienes Tienes tu jositas ¿No? Vale Eso, eso Tú Deja 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 que me vaya yo Pillando velocidad Y de todo Un poquito Voy a dejar que vaya Bajando el motor Zin Estos dos Fuera Eso es Eso es Como buena idiota Tú cárgame Cárgame Es que Es que Colega Parecen tontos Sí Está la otra Haciendo ese No Vale Perfecto ¿Qué haces? Es que Vale Mírate Espérate Porque te voy a matar Ala Fuera Tú por aquí Eres la obsesión No te tendría ni que matar Pero bueno Porque ahora la otra Se va a quedar ahí Esperando Y no le va a hacer Mucha gracia No le va a hacer Mucha gracia Pero bueno Vale A ver Esto se está haciendo Está normal Este que tal va Este va un poquito jodido ¿No ya? Sí Tiene toda la pinta Vale ¡Eh! Se suicida la otra Como lo sabía ¿Ves? Es que lo sabía Loco Es que lo sabía Vale La tengo que encontrar Si no se me escapa ¡No! ¡Guau! Ahora ha hecho bien la otra Me cago en la puta Mira que lo sabía Que tenía que sluguearla La encontrará La encontrará ¡Oh! ¡Corre! 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 Ven aquí Ven, 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 ven ¡Vale! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya no ruseáis Ya no ruseáis Los motores Ya no ruseáis Los motores Perros ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale Con Tito Freddy Al mundo de los sueños Os vais a ir Todos ¡Hombre ya! El otro día dejé libre a una Pero esta me habéis cabreado Que habéis estado ruseando Y los motores asquerosos ¡Dios! ¡Hala! Apeaos por el Tito Freddy ¡Bam! ¡Hombre! No sé dónde estaría la trampilla Pero oye, ni tan mal ¡Madre mía! La ruseada Que me han metido En los motores Claro Luego, en un momentito ¿Ves? Solución fácil Tuneleo Y Thrillen Fin Claro Papi Freddy Vale, nenes Partidita con el Tito Freddy Segunda partidita Vamos a ver qué tal nos sale esta Espero que no sea Tan Agobiante Como la otra Que vale más bonito aquí Para engañar a la gente Vale Interesante Que susto me ha dado Lo del espectro Por aquí nada Y me tira el palé por la cara Bueno, pues ya Supongo que esta será la pesada ¿No? La que quiere distraer Porque si me ha tirado el palé a posta Y todo Pues si Tiene toda la pinta Correcto Estamos ante La pesada De la partida Es que eres Gilipollas Ah, que encima Ah, no, no Es la obsesión Vale, me han hecho El de allá Eso me da igual Madre mía Che Me he tropalé aquí Vale Han sido de lista Y te has comido la mierda Muy bien Vale, me están haciendo El de aquí arriba El de aquí arriba Me da un poco igual O sea que Que me pongan todos juntitos allí Vale Empezamos Este me da un poco igual ¿Qué quiere que me lo haga? No, no, que me lo haga Si es que Me da hasta lo mismo Vale ¿Ves? Paso Voy a poner dos Aquí voy a poner otro Nada por aquí Vale De nada Y este nada Vale O sea, tengo aquí Vale, tengo que formar Thrillan Tengo que formar Uy Vale Tengo que cubrir Todo esto De pales falsos Y formar Thrillan Así que Lo que pasa es que Que os están despertando Vale Es que La ronda que me ha hecho La otra Es de pesada Porque están Todos allí juntos Supongo que habrán hecho El motor entre los tres Los otros dos ¿Viste algo aquí? Ah Ah Vale Ya me puedo dar a más Vale, está aquí ¡Joder! Pero como me ha cegado tanto Es como me dan los Los bobis Vale, trae Mira, que está la otra aquí También Vale, tira ¿Este es el palet? ¿Tú que van? ¿Todos con linternita? ¡Hala! Va Una Tú Ah, que tiene agilidad El tío ¿Sí? ¿Vas a ir por allá? Ah, tiene el palet Tú aquí ¡Joder! ¡Loco! ¡Loco! Se ha tirado Aquí Vale No llegó, ¿no? Al de aquí Vale, por eso se ha tirado Podría haber tirado por la otra Pero bueno Estaba aquí ¡Quita! ¡Cojones! ¡Guau! ¡Tío! ¡Qué pesada! ¡De verdad! ¡Qué pesados son, tío! Vale Ya lo sabes ¡Qué pesado, colega! ¡Uy! ¡Bat! ¡Buf! ¡Dios santo! Es que me tildea mucho eso Vale Pues nada Me ha saltado Me ha saltado, ¿no? Me ha saltado Es que Es que Es que Es que Es que Es que hay que ser De verdad Es que hay que ser Me huelan todos Me huelan todos Madre de la ¿Cuál me han hecho? Ese, ese Ah, se están curando Ahí hay Vale 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 ¿Qué están haciendo? He visto por aquí Esconderse Vale No llego, ¿no? ¿O sí que llego? Y si llego, apurado ¡Por favor! ¡Dios mío! Va para adentro otra vez Ah, mira, por ahí era Madre mía, tío Es que esta gente, de verdad Me tengo el gancho aquí Me van a hacer el... Me van a hacer algún motor de mierda Ahora mismo ¿Cuál? No lo sé Alguno de allá ¿Por qué se no está hecho? A este Voy a por esta Hombre, no La otra se ha pensado que iba por el otro Pues no la ha cazado del tirón Vale Segundo gancho regalado Muy bien Perfecto No, uno allá Aquí están A ver qué hacéis Pesado Tira Yo voy a por este Yo voy a por este A mí la obsesión me la pela bastante La verdad El otro se tira Ah, se tira para curarse Supongo Vale, quita No sé qué ha hecho No sé qué ha hecho Porque lo he perdido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a curarte? ¿Dónde vas a curarte tú? ¿Eh? ¿Dónde vas a curarte tú? ¡Hombre! ¿Este está muerto ya? Dos Vale, estamos empezando aquí un poquito A pillar marcha ¿No? ¡Hombre! ¡Bua, chaval! Pues estaban los dos aquí, ¿no? ¿Poquito? Espérate Ahí está Van al sótano Vale Vale Esto lo voy a romper ya Este ha hecho Ah, vale, vale Ya sé por qué los veo Porque me tira los pales invisibles ¡Ajá! Los va tirando Para que la gente no se confunda Tú Eh, ¿qué hacéis? Curan dos ¿Qué haces? Ni de coña ¿Ahora qué? Y tu linternita de mierda, ¿eh? Y tu linternita de mierda A la va, tira Y el otro listo También Sí, sí Vale, va No llego No llego No llego No llego No llego O sí que llego Y si llego es complicado Menos mal A la muerta Ah, por culo, hombre Vale, de aquí nada Vamos a este Espérate que aún remontaré Toma Otro menos Fuera Madre mía Qué gusto Me están dando estas partidas Por favor Vale Muchas gracias Muchas gracias Pero es que, claro Van a vacilarme Tenemos linternita Qué guays Qué suros somos Claro Cuando empieza a colgar Y se hace todo más complicado No es fácil Alá Claro ¿A que ahora no te...? Ahora seguro Que no les hace tanta gracia Qué maravilla Es lo de los palés falsos, ¿eh? Lo de los palés falsos Creo que es lo mejor Que existe con este personaje Lo juro Uy, qué bonito este palé Ah, vale Van para allá ¿No? Mira, mira Cómo se escurran ahí Hola Ni de coña Voy a por ti Voy a por ti Sí, 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 sí Salta, salta Ay, que esto es la obsesión Mierda Loco ¿Quién eres tú? Ah, vale Eres la obsesión Vale, fuera Bueno, te voy a desluguear Me interesas Bueno, en realidad ¿Qué cojones...? Bueno, no sé si hay más ganchos Pero bueno Me da igual ¿Esto está ahí? ¿Se está haciendo? ¡Anda, señorita! Vale, vale Uy, a mí me lo ha hecho bien Vale Esta tía es... Pero, 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 pero Madre mía ¿Dónde vas? A que me lo tira Ah, no, que no hay Error mío Que no lo he puesto ¡Males! Dios Es que son Normales ¡No! Y yo soy más bobo ¡Ja, ja, ja! Yo soy más bobo aún Uy, tú estás A la vol de la muerte Es que eres... ¡Ah, qué mal! Tiene agilidad Vale Vale, se me va a meter Para adentro Vale A ver Vamos a aclararnos Vale, menos mal Ya encontré la puta salida Dios Malo soy Por favor Vale, fuera Mira, es que no he colgado Ni una vez a la obsesión Eh, para allá Vale Si está haciendo No Bien O sea que controlar Está la cosa Vale Guay Mientras tenga controlados Los mapas Y todo Que no lo cures Tú eres muy peligrosa Vale Te di, te di, te di ¿Qué haces? Esta es malísima Madre mía Hija de mi vida Lo mala que eres Es que No me da, ¿no? Uh Vale Menos mal Qué pesada es la obsesión Conmigo, Dios ¿La he muerto? No vais a hacer un motor, chaval Ni uno vais a hacer Ni uno Buah Madre mía Mi Freddy Loco Claro Es que En todas las partidas Empieza igual Que si la linternita Que si las tonterías Que si me distrae uno Que viene uno a tirarme un paleaposta Para llevarme para otro lado Porque son bobbies Vale, va A casa Madre mía Qué bonito es ganar así De verdad Que ganar a tontos Mola más Encima con Freddy Que Freddy es un personaje Malo no Lo siguiente a malo Entonces Vale, bien Lo bueno de este Es que se puede hacer teleport ¿Sabes? Porque si no Si no el Thrillia en este Estaría jodido Pero bueno Así está bien Lo pongo aquí Vale, se están despertando Aquí no hay pales Aquí no hay pales Nene No, no No, no No, no Ese es falso Te he dado cuenta ¿No? Vale Tira para allá Ok Qué pena Guay, me ciega Qué perro ¿Dónde va? Ah, por allí Vale Ah, mejor eso Revelame la ura Bobo A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, sí me gusta Yes Cómo me encantan Los pales estos Son increíbles Que claro Ellos van directo Y dicen Vale, este no va a ser falso Si lo ves Si lo ves Ahora me voy a tirar por ahí Lo voy a sluguear, eh O sea, ya te lo digo Lo voy a sluguear ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está rateando mi obsesión No quiere venir conmigo, ¿verdad? A ver Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame 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 No, no, no Ahora no mola Ahora ya no te gusta Ya no te gusta Con la linternita Clic, clic, clic Ah, vale ¡Hombre! ¿A dónde está el chiquitín? Sí, tírate Es que eres un mutón Ah, míralo Vale Vale Muy bien Voy a colocar la obsesión Que la obsesión Sé que se puede No sé si se podía levantar O algo así Pero En fin Ganchito por aquí Apañado Y en principio Me gustaría seguir el lore Porque Como sabéis Freddy Vive del miedo Si una persona Sueña con él Y Y demás Bueno Y tiene miedo de él 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 revive O eso O así eran las películas Entonces Eh ¿Le dejo la trampilla A este hijo de puta? Pues no lo sé Porque La verdad que Este tío Lo de la linternita Suplícame 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 ¿Dónde estás? ¡Vale, ¿va ves? ¡Esa es! Muy bien, vamos. Vamos a por la trampilla. Trampilla, vamos. Vamos. ¡Púzcala! ¡Qué bonito es cuando se rinden ante tu poder! Vale, estoy. ¿Dónde va? Ahí la trampilla. ¡Dámelo! ¡Los he vuelto locos ya! No sabéis qué hacer. Oye, pero busca la trampilla, ¿no? ¿Qué haces? Son todos falsos, Bobby. Mira, ahí la tienes. ¡Va! ¡Besa por ella! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Por qué no la ves? ¿Ves arrastras? ¡Ah, la ves! ¡Corre! ¿Dónde está, por cierto? Está aquí. Aquí. No soy tan cabrón de rompertela. Te la voy a dejar, pero... ¡Vale, ves! ¡Qué bonito! ¡Qué gusto me da ganar así! ¡Vaya dos partidazas me han salido con el señor Freddy! ¿Sabes? ¡Madre de Dios! ¡Bonitas, bonitas! ¡Qué bonito es jugar con este personaje! ¡Dios mío! Ojalá... Creo que lo bufeaba en el año que viene. O algo de eso vi. Pero... Bien, bien. Me gusta, me gusta. Bueno, nenes. Última partidita del videíto. Vamos a ver qué tal nos sale de... Eh... Superviviente. A ver qué tal. Bueno, de primera voy a empezar aquí. ¡No! ¡Me cago en diez! Está moviendo la cámara. Buah, pues va a venir para acá, pero bueno. Uy, ahí... Es una bruja, ¿no? ¡Por Dios! A ver... ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Pero tú ves algo, hija? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Buah! Ahora me la ha comido. Vamos a parar. Ahora sí que me da, ahora sí que me da. ¡Ah! ¡Pak! Vale. ¡No mierda! ¿No hay palé aquí? Así, aquí. Vale, le han hecho el da ya. ¡Vámonos! 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 Donde de Dios! ¡Morgano! ¡Madre mía! Que la vuelta te doy, eh. ¡Madre mía! De mi alma. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que susto, coño Que susto Me iba yo a ir por ahí, ¿sabes? Me ha puesto una trampa Ah, claro, al lado del palé A ver, les he dado tiempo, no me jodas Y me ha matado de casualidad Porque me he comido su trampa Vale, ¿dónde está la peña? No veo nada Ah, que tiene ceguera Y lo de esto Que te baja el... Es que no me acuerdo el nombre ¡Madre mía! Si le han volado tres motores Eh, papeando, eh Papeando ¿Estáis liando? Pero salvarme Me tengo que ir al... Es que claro, no he hecho No he hecho motores ni nada, o sea, ha estado literalmente La pava, resguiéndome todo el rato Oye, ¿van a venir a... me van a rescatar? No puede ser, me está tuneleando Bueno, tuneleando me está Campeando, no puede ser Pero, loco No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Oh, por Dios! No, Dios mío, de verdad Voy a... Me voy a ir al segundo gancho Porque son tan imbéciles esta gente No puede ser Loco A morir Niña Sal... Va... Me... Por favor ¡Pero, loco! ¡Madre mía de mi vida, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Madre mía de mi vida! Pero... Pero esto es verdad Lo que está pasando aquí Mira esa, tío Oye, que yo estoy... No me... Que voy a morir, tío Pero... ¡Que pero que me estoy muriendo y se pone a curarse! Oye, de verdad ¿Yo con quién juego, tío? Pero que... ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero, loco! ¡Que se pone a curarla! ¡Pero escúchame! ¿Pero dónde va? Pero... 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 Pero que me voy a... ¡Que me voy a morir en el gancho! ¡Pero! ¡Ehm! Yo... ¡Ah! No voy a comentar nada Voy a echarme una... Iba a hacer esta la última Pero me voy a echar otra Es que, o sea... ¿Esto qué es? ¡Madre mía! Vale, vamos a ver qué tal sale esta Yo, de verdad, os lo juro Que... Hostia, es que no... Es que... Lo que me acaba de pasar antes Con... Con esto... Con los surfis No tiene... Es que no tiene ningún puto sentido Pero, en fin... No, coño... No puede ser... Verga... ¿En serio? ¡Madre mía! Y tiro el palé sin querer Hostia, que es un buba Ni que estuviera en el TCM, ¿sabes? ¿Por qué no la estoy jugando yo demasiado? Buah, pues le he jodido, eh... Al buba ¿Por qué? He canjeado... He canjeado un mapa de pasillos O sea, digo... No sé por qué voy a canjear un mapa... Un mapa de pasillos así Para tocar un poco los huevos al killer Y mira, tú por dónde... Buah, sobre todo Que el mapa de estos... Le hace bastante counter Por ahí va, por ahí va Es que lo de la partida de antes No ha tenido ningún puto sentido Te lo juro O sea... Guau ¿Está me viendo? No, por ahí va ¡Ah! Mira, está ahí Vale, vale, a ver La matará Hostia, la pilló de una ¡Oh, dear! Pobrecita Nancy Ay, me estoy fuleando el motor este de medio Bueno, medio Vendrá por mí A ver, tengo dos palés Ahí Está naciendo Sacrificado Hay que lo tira ¿Viene por mí? No me lo traigas Ahora Madre mía Que están liando Tú Es que Es que Vale, bien No puede coger No estáis viendo Que no la podía No la podía coger Esta Es que Es que da igual Mira, si yo pierdo esta Es que me la va a soplar un montón Me la da igual Hostia A ver, tengo Tengo aquí Joder Ah, se lo lleva Ah, la ha rescatado Vale, voy para allá Es que me toca peña, tío Súper anormal Joder Está viniendo Si es un buba Buba tunelera Madre mía Madre mía Es que Eeeh Wow Wow Solo puedo decir Wow Y ya está Joder Tronco Pero loco Escúchame ¿Qué es este? A la puta Madre Pues ya la malgasta O por lo menos está por aquí Dentro el tío Ya que sé Madre mía En fin Me va a poner Me va a poner a hacer motor o algo Hostia Este Vale 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 Aquí Dios Es que Es que Es que Es que Es que colega Es que colega Madre mía Es que no hay por dónde pillar Por favor Es un buba en un mapa de palés Digo De pasillos, tío ¿Qué estáis haciendo? Encima Es que no es muy bueno el tío Tampoco Si Si para coger a una Ha saltado por la ventana ¿Sabes? Dos veces Porque no la podía coger Tío No me jodan Vamos Si no se escapa esta gente de aquí Ya me contan Pero si quieren poner Cermotor Esto ¿Qué están haciendo? Claro Va por ahí Vale Menos mal La otra se ha puesto a Cermotor Se ha dado cuenta Es que Es que De verdad A mí estas partidas Me hacen gracia Pero luego me tocan la polla Que me maten Tío Porque mis compañeros Son los más inútiles del barrio Es como la de antes Tío Me persigue la bruja Hacen tres motores de una ¿Qué os estoy diciendo? Ahí está persiguiendo a la otra Eh Lo que os decía Bubita empanado Y le van a caer dos motores Del tirón Va pues Me he puesto Yo botiquín De este Ah la va Toma Castaña Espera No sé dónde Pero viene Hasta por aquí Ahí Uff Bueno a ver Siendo buba Esta con la otra Menos mal Porque Es la que han empezado a ligar Espera Me voy a tirar por aquí Para hacer un poquito De por aquí Anda Ya Cómo ni se está haciendo Voy a petar a ver si No No Pasa Está Está rayadísimo Vale Vamos a hacer este Venga No Tiene unos loops asquerosos A ver Tengo Palea ahí Palea ya A ver Está lleno de palea No Que estamos todos aquí Colega Estamos todos aquí No me lo puedo creer Están aquí recargando Cositos ¿No? Vale Espera que recargo otra Para que la pille a alguien Vale Madre mía Vale Esto por acá Hola Uy No me ha pegado No me ha reado De milagro Con la esta Gua Chaval Sí Claro Pero vamos a ver ¿Tú qué ente crees? Vale Vale Están haciendo ¿Es este? Vale Vale Nice Ahí va La he tirado sin querer Bueno Espérate A ver si pillo Hostia Pero como me campe Voy a flipar Si no me puedo curar Pone A la mierda A la mierda Esto es muy EFE Loco Nada Nada EFE Mira Se han ido Dos No sé si me va a dar Va a curarme Pero bueno Uyala Vale Perfecto No, no, no No, no No, eh Menos mal Este buba Era vamos Empanao No, lo siguiente Dios mío Vale Bien Bien Me tendría que haber escapado En la anterior Pero joder Y mira Si nos llegara a matar En esta Con el nivel Del buba Vamos Apaga y vámonos Joder Joder Bueno nenes Pues hasta aquí El videito de hoy Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado Muy bien Que os hayáis reído Mucho con las partidas Han estado bastante guays La verdad Y nada Os quería traer por aquí Otro vídeo del Del evento Porque la verdad Me gustó bastante Y como últimamente También el 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 Texas está un poquito ZZ Y ya habéis visto El vídeo que subí El otro día Que estaba El Texas está Reventado Pues Estoy jugando más Al DVD Y a lo mejor Pues últimamente Supongo que por el canal Subiré más Variedad Ya que Está Como está la cosa Así que nada nenes Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en un próximo videito Chaito 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 Chaito